¿Me puedes repetir por favor lo que me estás diciendo? No, 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 pon la repetición y ahí la escuchas. Malcriada eres. Un día que yo me fui de acá. Malcriada eres. San Miguel. Empiezo diciendo que yo voy a defender a mi equipo contra quien sea. ¿Ok? Si sea Ignacio, Ducelia, que antes estaban los guerreros y ahora están los combatientes, no me voy a quedar callada jamás. Ahora te doy la pregunta, Ducelia. ¿Qué sientes ahora? ¿Ahora te das cuenta de muchas cosas? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo acontecen? ¿Cómo pasan en combate? ¿Entiendes un poquito más ahora? ¿Nos entiendes? Ahí está. Ahí está. No es entender, sino que a mí me fastidió un poco el combate. Bastante el comentario de Johanna. Ella sabe perfectamente que yo nunca abandono la competencia. Todos lo sabemos. Y sí me pareció bastante bajo que dijera que abandone la competencia. Simplemente estuve distraída. Totalmente. Y me faltó y me distraje y me nuble como a cualquier jugador le puede pasar. Totalmente. Y sí me apena porque yo sí le tengo bastante cariño. Pero que defiende a ese equipo no hay ningún problema. Más solo siempre hay que ser justos, ¿no? Hay que ver la verdad. Ahí está el video. Yo soy bien buena. A ver, ¿qué pasó ahí? Como si uno huy. Mira su rostro. Ella estaba de espalda. Todo el mundo le decía, te ha tocado, te tocaba porque no estabas. Exacto. Ya no sabía lo que estaba sucediendo. Tan desconcertada estaba que pensaba que ya había acabado todo. Es eso. Eso es lo que ha pasado con Ducelia. O me equivoco. Mil disculpas Renzo, mil disculpas a todos los competentes y a mis compañeros. Si tú quieres decir que yo abandoné, entonces no entiendes. Si no estás entendiendo la situación, es tu problema, es su tema de ustedes. Ya ustedes quieren atacarme. Ya yo no digo nada más. Yo en mi conciencia estaba. Yo no abandoné, me sorprendí. Y por eso pido disculpas a mis compañeros también. Voy a estar mucho más atenta. Gracias. Les imaginas son las que hablan y ya está. Totalmente desconcertada. Bueno, yo estoy acá para competir, ¿no? Para que me hagan un análisis psicológico. Uy, bueno. Así que solamente me voy a dedicar a competir y a nada más. Gracias. Yo he estado en los guerreros súper feliz. Tú deberías dejar que Ducelia hable por tu cola. Agradecida. A mí nadie me dice qué decir. Por si acaso, Johanna, tengo 30 años bien puestos. Ahorita soy madre, tú sabes perfectamente. A mí nadie me tiene que decir qué decir acá en el micrófono. Yo quería... Tengo muchos años acá. Escucho que estás hablando Facundo. Me estás hablando por aquí. Estás hablando tú. Escucho a los combatientes gritando. No te logro entender. ¿Me puedes repetir, por favor, lo que me estás diciendo? No, no, no. Pon la repetición y ahí la escuchas. Malcriada eres. Un momentito. Qué malcriada eres. San Miguel. Ducelia queda suspendida. Ducelia Echeverría queda suspendida del programa. Yo solamente quería decir... Qué lástima tan grande. Vamos a aclarar una cosita que sí me parece... Sí me parece importante. Qué fuerte. Chata, yo sí quiero aclarar una cosita que sí me parece importante. A ver, una cosa es reclamar, una cosa que no estemos de acuerdo, pero faltarle el respeto en este caso al conductor. Ni más. A la conductora. Nunca más. ¿Qué fue lo que le dijiste a Ducelia? Es que yo no le he dicho nada de lo que hemos estado hablando. Nada. O sea, hemos estado hablando cualquier cosa entre todos los del equipo. No le he dicho tal cosa. Segura. Ojo que producción sabe el nombre, ¿eh? Yo fui. No, no fuiste tú. Sí, yo fui. Ducelia no ha dado tu nombre. Tuvo una conversación con la señorita Ducelia. La señorita Ducelia le dio el nombre de la persona que le dijo lo que ella repitió en el micrófono. El problema es el que lo hizo, no el que lo dijo. Que asuman la responsabilidad nada más. Lo que pasa es que yo ya conversé con Ducelia, obviamente, porque todo me cayó a mí. Y apenas Ducelia terminó de hablar con la producción, me llamó, llorando, asustada, a decirme que ella no se acordaba cómo había sido y yo se lo aclaré. En un momento, Alejandra, que lo aceptó, dijo el tema como, ay, eso no es usted psicológico, como cualquier cosa. Y yo dije, obvio, tú vienes acá a competir, no que te analice. ¿Qué pasó? Ducelia mezcló las dos cosas y suelta. Yo vengo que competir, no que me hagan un test psicológico. Yo la llamé a Luciana, yo la llamé porque quería decirle de frente que yo di su nombre, porque efectivamente de quien yo escuché la frase fue de ella, de su persona, y ella lo sabe perfectamente. Yo nunca escuché a Alejandra, yo nunca escuché a mis demás compañeros, yo efectivamente la única que escuché fue a ella. Ducelia, si Alejandra misma lo aceptó. O sea, ahí está el tema. Pero yo no escuché a Alejandra. Bueno, pero yo, mira, acá hay algo muy simple. Todos están gritando, yo no lo dije, Alejandra aceptó haberlo dicho, y tú dices que fui yo, entonces, ¿dónde estoy parada yo? Si yo te estoy diciendo, yo no lo dije, y Alejandra te está diciendo, yo sí lo dije. De verdad, yo no quiero buscar culpables ni nada, no estoy buscando culpables. Simplemente aclarar la mentira porque a mí tampoco nadie me va a dejar mal. No, es que ya me tiraste a mí como si yo fuera una culpable, ¿no? En lugar de aceptar, porque yo, tremenda falta, no lo hubiera dicho, menos a la conductora, ni en público, ni nada. Y tampoco decir lo final que fue, pon la repetición. Así que de verdad, yo en este tema no tengo más que decir, no tengo más que ver. Mira, Ducelia, yo lo único que te puedo decir es que te tengo mucho cariño. Por eso dije lo que dije. Espero que vuelvas pronto, espero que conversen, no tienen nada que decir, de verdad. Conversen con los compañeros, llegan a un acuerdo en interno y empecemos de cero nuevamente esto. Nada, agradecer a Joana por sus palabras y porque yo la quiero muchísimo a ella. Sé que no fue lo correcto, pero ella sabe perfectamente también como yo soy. Todos los errores se aprenden. Muchísimas gracias, estoy aprendiendo de esta lección.